Quisiera tenerte una vez más Podría abrazarte otra vez Solo sentirte Te fuiste de aquí Es tan duro pensarme sin ti Y como extraño Verme feliz Miro hacia el cielo por ti Y en el recuerdo Alidias mi alma Lléname de paz En los brazos de un ángel Estarás ahí Donde duermen los sueños Y se vive siempre sin fin Te llevaste momentos No volverán a ocurrir Pero tengo esperanza Que también yo llegaré a estar junto a ti Quisiera tenerte una vez más Podría abrazarte otra vez Solo sentirte Te fuiste de aquí Es tan duro pensarme sin ti Como te extraño Y verte feliz Miro hacia el cielo por ti Y en el recuerdo Y en el recuerdo Alidias mi alma En el recuerdo Y 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 en el recuerdo Que también yo llegaré a estar junto a ti 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 En el recuerdo No, no, no No, no A estar junto a ti O